El día de hoy es el técnico ¿Y cómo se fue el chico? Ok, le digas a mi mamá porque no es reina ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No me da una paneta? ¿Qué pasa? 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 Papi, no la veo Parece que se van a chocar ¿De verdad? ¿Qué es? Yo creo que es Otani Me tocó un diente, Brian Me tocó un diente, Brian Me tocó un diente, Brian Me tocó un diente, Brian